Arriba, 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 moción ya, fuera Presentamos, presentamos lo nuevo en Córdoba Lo nuevo Exclusivo al país Lo nuevo Ya 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 Lo nuevo Cuando alguna vez Encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente Una vez más Y te siento aquí Estés con quien estés En sus besos y en su cuerpo Y en su olor A mujer Más allá De todo Más allá De ti Ya no tengo nada Que me pueda hacer vivir Más allá De nada Solo que Digo yo ¿Dónde estás? ¿Y quién te hará el amor? Cuando pienso que Te puedo superar Vuelvo a ver tus cosas Y te vuelvo a amar Más allá La nada Solo que Digo yo Digo yo ¿Dónde estás? ¿Y quién te hará el amor? Más allá Y de todo Más allá De ti Ya no tengo nada Que me pueda hacer vivir Más allá Más allá La nada Solo que Digo yo ¿Dónde estás? ¿Y quién te hará el amor? Más allá ¡Gracias! 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 ¡Así! ¡Vamos a...